Concejales del municipio de Aguadas denunciaron amenazas por parte del alcalde de dicha localidad. Los concejales del municipio de Aguadas, Ariel Valencia y Carlos Mario Montoya, denunciaron presuntas amenazas del alcalde de esta localidad, Oscar Johnny Zapata Ortiz, por no aprobarle un proyecto. De acuerdo con los corporados, las amenazas las hizo el mandatario en el recinto del consejo luego de no aprobarle un proyecto de acuerdo para la compra de un vehículo nuevo para él. El pasado 31 de mayo no aprobamos un proyecto de acuerdo, donde el alcalde solicitaba un carro para transportarse, ya que la escolta del mandatario de los aguadeños lo estrelló en estado de embriaguez. De ahí surgieron las amenazas donde nos dijo que por eso amanecían muertos o por ahí cojeando, sin contar con el lenguaje soes con el que nos trató, dijo el concejal Ariel Valencia. Por último, dijo el concejal Valencia que la denuncia por las amenazas ya se instauró en la Fiscalía de Aguadas.